3 también salió a grosso en esta jornada David Ferrer al despachar a Richard Gasquet bien hablamos ahora de ciclismo, nuestro compañero Carlos Luis Chacón con la actualidad de esta disciplina un nuevo equipo se presentará en este 2015 en el ciclismo venezolano con dos planteles uno élite y el otro sub 23 gracias al patrocinio del grupo JHS Aves el escuadrón arrancó como una alianza con otros patrocinadores con un equipo juvenil que corrió la vuelta al Táchira de este año logrando ya el título del más joven y un puesto entre los 10 primeros de la general con Jorman Flores además tuvo una participación en tierras brasileñas donde ganaron el séptimo reto a la sierra de Tepequén en Boavista con el mismo Flores la empresa Avícola tendrá su grupo élite en el plantel de JHS Aves y a los jóvenes sub 23 en la plantilla de JHS Grupo ahora mismo con este relanzamiento del equipo de ciclismo contamos con figuras importantes como Jorman Flores y ahora mismo terminando una negociación con dos ciclistas de primer nivel que nos van a acompañar durante todo el recorrido 2015-2016 están terminando algunos compromisos adquiridos en anteriores años pronto vamos a hacer el anuncio para formar un equipo de élite como siempre hemos dicho en nuestra empresa confiamos en lo nuestro por eso producimos en Venezuela el director deportivo del equipo mayor es el reconocido ex ciclista y entrenador Samuel Villamizar mientras que a cargo del plantel sub 23 estará Juan Francisco Albornoz los equipos de JHS Grupo y JHS Aves tienen listo su calendario para cerrar el primer semestre de competencias donde cuentan este fin de semana con su presencia en el Clásico Federación en San Felipe Estado de Aracuy el domingo el Clásico Fejallanos corre por la vida en Gualare después la Vuelta a Barinitas, la Vuelta a Venezuela y el Campeonato Nacional de Ruta Élite y Sub 23 tengo un respaldo importante, es un gran compromiso porque todo no es de ser un gran compromiso pero tenemos la capacidad y estamos preparados para esto regresa la belleza angelical a la pantalla